qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review en el cual les comento y les muestro mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca matchbox y en esta ocasión es un vehículo ficticio de la marca matchbox y bueno y quiero decirles que este también me lo este también me lo regalaron para mi cumpleaños ahora ahora mismo y bueno este yo ya lo revisé anteriormente pero era de un color distinto era de un patrón de colores distinto pero pero con pero yo ya le dije que iba a comprar esta versión y por fin la tengo en mis manos y se trata esta vez de el mbx self driving bus versión matchbox bueno acá pueden verlo bueno como yo ya le dije este se llama mbx self driving bus bueno anteriormente el que yo revisé era de color azul con blanco ese lo revisé hace ya casi hace ya casi dos meses y bueno pero igual yo quise esta versión igual yo quise esta versión aunque es el mismo vehículo pero con colores distintos y bueno bueno este esta esta versión como ustedes pueden ver de color es de color dorado con negro como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre entre sus detalles bueno podemos ver que la mayor la mayor parte de la carrocería de plástico transparente y es de color dorado también bueno podemos ver que las llantas también son en también son doradas y son en cromado dorado podemos ver que la lo marco de las puertas donde acceden al vehículo los pasajeros es los marcos son de color blanco y negro precisamente podemos ver que el letrero digital dice autoglide bueno podemos ver ahí el logotipo de una universidad obviamente es una universidad ficticia si ahí dice campus transport transporte del campus y ahí podemos ver el logotipo de esta universidad que de hecho no existe como yo ya le dije es es ficticia y bueno ahí podemos ver una ahí podemos ver una advertencia que dice caution doors open not lo cual dice cuidado puertas se se abren automáticamente bueno no estoy seguro voy a buscar en en el autor de google que significa la palabra nat y bueno y acá podemos ver la cara de un oso ahí podemos ver que dice govers vayan osos donados por por donados por vidrio de 2021 como ustedes pueden apreciar bueno también podemos ver que tiene unas rayas en color blanco y también en fondo negro bueno si nos vamos a la a esta parte a la a la parte de la izquierda o a la derecha no sé por qué es muy al estilo de bueno este este modelo es muy al estilo de el zundachanus es muy al estilo del zundachanus porque no sé cuál es la parte frontal o ni la posterior bueno podemos ver ahí tiene en esta puerta dice dice transporte 58 y podemos ver que dice perdón se me hizo borroso por mucho zoom bueno y ahí dice otra leyenda debajo del del número 58 que no alcanzo a leer para nada muy muy bonito este este bus un bus como yo ya le dije anteriormente en el video review de mi otra versión de este de este modelo es un bus eléctrico y autónomo bueno podemos ver que las ruedas pueden hacer que el vehículo avance libremente porque es completamente nuevo yo lo compré yo lo compré con caja al igual que el otro el taxi de londres el edc tx que yo ya revisé y bueno bueno finalmente para recomendarlo se los voy a recomendar a todos los fanáticos de los vehículos de transporte a escala de transporte público también se los recomendaré a todos los fanáticos de la marca matchbox a los fanáticos de otras marcas especialistas en autitos a escala también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije esta versión este vehículo también lo compré para mi como regalo de cumpleaños como regalo de cumpleaños que fue hace ya un día me encantó mucho desde la primera vez que lo vi a través bueno en el supermercado y también y a través de internet y bueno además además yo quiero decirles que este este lo compré en el mismo supermercado donde compré el taxi de londres ya antes mencionado que yo ya le revisé y bueno y ahora sí con esto cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a TF Coyote F1 activar la alarma notificaciones dar su me gusta y por supuesto compartirlo como todos mis video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao